No te vayas, yo te puedo ayudar aquí para que se vean las cosas mejor Pero pues es que está muy difícil aquí la situación y tengo que ir a buscar por otros lados porque está muy duro, mijo Ahí te encargo de tu mamá y de tu hermanito Muy bien Hay que echarle ganas ahora o nunca, compadre Sí, ese es buen pelado, tiene que ser un pan Sí, con Fino ya habíamos hablado con él Tenemos que arriesgarnos como quiera No, aquí se va viniendo Gil y arrancaron Sí, no, nada, sí Él ya no va a tardar Hola, qué tal ¿Cómo te vas? Me da alegría escucharte Sabes mi amor, ya conseguí lo que soñé Para que a ti nada te falte Yo estoy muy bien y tú también papi Yo pienso en ti a cada instante Ten más valor, hazlo por mí Pues cada vez que te oigo hablar así Me partes ¿Cuándo vas a venir para quedarte? 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 Y aunque me estoy muriendo ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cómo te va? Me da alegría, escúchate, yo sigo igual, luchando aquí para que al fin, por siempre, pueda acompañarte, cuídate bien, cuida a mamá. Y al pequeñín, que tanto sueño, que en mi lugar lo ocupas tú, que ya no sé quién de los dos es más pequeño. ¿Cuándo vas a venir para quedarte? 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 Y aunque me estoy muriendo por besarte, hijo de mi alma, sólo Dios lo sabe. ¿Cuándo vas a venir para quedarte?